¡Suscríbete al canal! 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 Hagan un Static o un Imperman en su Veil Pues tenemos a él Que también su efecto es Este, levantar una magic trampa De oponente Y pues obviamente jugamos lo que es nuestro Marisis Vein para nuestra oposición Que tenemos ahí temática para él Este, destruimos un monstruo Que tengan ataque menor que él, llegan a 200 ataques, no puede ser destruido por batalla y por efectos Y pues bueno Eso es todo lo que tengo, espero que les haya gustado Suscríbanse y denle like ¡Gracias!